Hoy dieron el último adiós a Miguel Castro, el líder del grupo 20 de los Scout, que murió junto con Eduardo Cordero en un accidente carretero en el estado de Zacatecas. En medio de una valla formada por sus compañeros, el féretro con el cuerpo de Miguel Castro, el líder Scout, que falleció en un accidente carretero en el estado de Zacatecas, llegó hasta al pie del altar del templo de Nuestra Señora del Refugio para una misa de cuerpo presente en su honor. Caras largas, sollozos, llanto y palabras de consuelo eran lo que invadía el ambiente al interior del templo, mientras que el sacerdote Edizán Vázquez encabezaba la ceremonia religiosa y el mensaje de resignación a los familiares y amigos de este líder Scout. El líder espiritual pidió por el descanso de Miguel Castro y Eduardo Cordero, el primero de ellos líder del grupo 20 de los Scouts de México en la ciudad de Chihuahua, y el segundo caminante de tropa, ambos fallecidos en el accidente carretero registrado el pasado martes. Fue el propio hermano del fallecido quien entonó algunos de los cantos religiosos como parte de la celebración, mientras que su señora madre y demás familiares recibían los abrazos de solidaridad de los asistentes. Decenas de integrantes de los Scouts de México se unieron en un abrazo a un lado del féretro para después trasladar sus restos mortales al Panteón de Dolores, al sur de la ciudad. Enrique González y Juan Carlos Ramírez, ABC Noticias.